Una sorpresa espera la audiencia en la serie de televisión Lovis in the Air, que emitirá su episodio 35 el sábado por la noche en Fox Televisión. No te aguardan una, sino dos sorpresas. Alguien es una buena sorpresa, alguien es una mala sorpresa. He dado un paso más para satisfacer la memoria de Serkan esta vez. Pero él espera una mala sorpresa. En el nuevo episodio de la serie de comedia romántica protagonizada por Anders El y Kerem Mursin, Serkan, que no quiere quedarse y case, corre hacia la boda. Le dice a Eda que recuerda todo, pero en ese momento, resulta que la boda que todos pensaron que era falsa. Con esta mala sorpresa, veremos y veremos qué pasará en la relación entre Eda y Serkan, pero ya está claro que no todos podrán apartar la vista de Anders El en el nuevo episodio. Se lanzó el tráiler del episodio 2 número 35 de la serie, pero Anders El tenía una imagen corta en su vestido de novia y no se entendió por completo. Pero los fanáticos que vieron las fotos publicadas en la página de Instagram de la actriz comenzaron a verter comentarios tras comentarios. Ersel, un nombre que llama la atención tanto por su belleza como por su actuación, posó frente a su tráiler en el plato con un clavel rojo en la mano. La pose simple pero muy atractiva del vestido de novia de Anders El tiene muchos mensajes como eres como una mariposa, parecida a una niña de hadas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.